Ven si no quieres en la playa tropezarte con los cocos Ven si no quieres en la disco confundirte con los cocos Bailando, gozando hasta que la mañana vuelva con el sol Y despisarte al agua para descansar Las noches son tan bellas mirando la luna en la playa Las chicas van y vienen tomando leche y piña colada Si te quieres divertir ya no lo pienses más Apresúrate a venir, no te arrepentirás Ven si no quieres en la playa tropezarte con los cocos Ven si no quieres en la disco confundirte con los cocos Bailando, gozando hasta que la mañana vuelva con el sol Y despisarte al agua para descansar Las noches son tan bellas mirando la luna en la playa Las chicas van y vienen tomando leche y piña colada Si te quieres divertirte con los cocos Si te quieres divertir ya no lo pienses más Apresúrate a venir, no te arrepentirás Ven si tú quieres en la playa tropezarte con los cocos Ven si tú quieres en la disco confundirte con los cocos Ven bailando, gozando hasta que la mañana vuelva con el sol Y despisarte al agua para descansar Ven si tú quieres en la playa tropezarte con los cocos Chicas, viña colada Playa de madrugada Playa de madrugada Playa de madrugada Gracias por ver el video